Música Haganme el favor señores de escuchar este corrido Es el de su servidor traigo la vida en un hilo Y también mi libertad pues ando por mal camino Música Yo se bien que ando en la lumbre y un día me voy a quemar Me ando moviendo con hierba, polvo blanco y algo más Si me matan o me apresan, sé que alguien me va a llorar Por lo pronto me divierto, al cabo mundo hay tres quedas Tomo y bailo con las hembras, ya sea en México o en Texas Pa' que se acuerden de mí, si un día caigo tras la reja Música El dinero que me gasto, yo sé que no es bien habido Pero tampoco he robado Diosito ha sido testigo Que siempre me la he repado Por eso he sobresalido Música Palomas si un día me matan No teme, no teme, vistan de luto Y si me tomaran preso No llores que no hay difunto Mejor a Bizarra y Nosa A Majalen o a Edimburgo Música 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 Gracias por ver el video.